¡Suscríbete al canal! 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 Ehhhhh, ese es el estipador en este al mundo. Yamón, no estoy capiendo... ¿ coveto que no pasa? ¿Como? Ehh, ¿puedo mirar? Es que te ha hecho, Sticks. Undo, Ehhhhh, aquí están editadas. no, 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 no! ¿y cómo se dice? el alcohol se me c Frage ¿y si se délo ? ¡Qué contento đểrarse ¿y hay hay info? ¿Cono, ¿a qué tiene unideton que preck? ¡Puede la apprenon nuestra simontera! ¿¡¡Astafirullo!! ¿¡¿¡¿¡¡¿¿¿¡¿¿¿¿¿¡¿¿I¿¡¿¿¡¿¿¿¡¿¡¿¿¿¿¿¿¡¿¿¿What´¿¿¿¿¿¡¿¿¡¿ authentic ! ¡Es que un poco que borramos! ¡Oh, ese tío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Por qué no? ¡Vamos a los bodygués! ¡Aplausos! ¡No puedo ir a horizontal! ¡¿Tiene que hacer los materiales? Estoy tan rico ¿No hay higas que tan muy burtas? Pero es que saldráguen ¡Tenidos! ¡No tienes que ir! ¡Sombo! que en el día ¡Pues vía! ¡Los mace! ¡Los mace! ¡Pues vía! ¡Vaya ya! ¡Fía de tempat! ¡No hay tiempo para la mañana! ¡Los mace! ¡Los mace! ¡Por 45 días ! ¡Los mace! ¡Señor en el desierto! ¡Ah! ¡Ya es que lo que��도! ¡Los mace! ¡Aquí! ¡Suscríbete! Jorge velo el Teat 3 2 1 Hah? Ceaser Oh Dios Ya ampun Oh ya... Ya champun pincir Hai bebe Rip tenía tu Rico eh 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 musti duduk situ kucing ngamuk kucing ngamuk bos masalahnya siapa sih kucing ini enggak tahu eh kok harus masuk situ mali astagia apa mali pizza bos uh eh 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 enggak ada kerjaan ya mereka eh no comment kenapa orang ini sepertinya sangat lelah lelah sekali deh eh kok dihancurin lampunya kenapa enggak dimatiin aja ya bocah gendut deh eh eh kaget ryan look what what don't look there's no stance in here but i hate you wow that was not eh kenapa nih fuck up penny was yeah oh penny badut IT oh didadakinnya si markas jambos markas si badut ya iya badut mobilnya kenapa ya mobil oh enggak ada baku woi eh iya bisa tonic mas uh wah pintar kali komen golep kucingnya lucu ada temata nafsuan 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 ya eh 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 bisa eh bisa eh wah ada ada kumbang di kepala ikan ada kumbang wah masak telur wah ada kucing kucingnya masak telur di buang bawa sapin sepertinya dia putus dengan pacarnya putus asis putus asas ini apa ya tomat eh dua nah aku buat coklat kucing dan kemudian selesai itu di bawah wooo oh oh iya 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 Hey! Tupoy! OK, gracias por la idea importante. ¿Y por qué? Hey, hay un table con. Lle electrical. Oh, ¿qué es? Hola, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué son de beigas? ¿Este hay un palo para irse? ¡¿Qué? Gracias. ¿Puedo hacer algo, hermano? Yo soy de la policía. ¿Por qué hay mucha leche? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Kono ruedas. Así jajajaja, seguro... ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo? Si心a inspiras Siemор ¿Encerar a transformar now? ¿No va esto? lo tengo mucho ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Quién es! ¡Oh! uuuuuuhuhuuh , ¿Qué es lo que pasa? ¡Cerita! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Woooh! ¡Okey, lo que pasa! ¡Porque... ...tengo... 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 ¡Aquí... ¡Om! ¡Om! ¡Woooh! ¡Om! ¡Om! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Eeeeh! 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 ¡Oh, minta maaf, no lo hagas. ¡Eeeeh! ¿Qué es lo que traje aquí hoy? ¿Eeeeh? ¡Eeeeh! ¿Eeeeh! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De acuerdo? ¿Dó? ¿Para que hay algo de acuerdo? ¿De acuerdo? Cabe, ¿Para que salga? ¿Para que salga? ¿Y pueda salir? ¡Eeeh! ¿De acuerdo! ¿De acuerdo! ¿Y lo que pasa? ¡Ee! ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Por qué es un chens Taqué gloríficamente ¿Y cuidas? Por qué esちゃん ¿De acuerdo? No, es rechazo естir El gelo sabe que eso Como es elмаo ¿Vale? ¿Crees que el niño? No, no, no ¡No, no! ¡Eh, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!